muy buenas tardes en este momento tengo algunas palabras para decir aunque poco entiendo este medio pero de todas maneras no es ayer en la tarde la única vez sino anteriores han entrado al lugar donde vivo aquí en pasaje 18 viviendas donde dobla el colectivo 2f2d entonces hay pasaje 17 viviendas yo tengo ahí un tachadito un ranchito entran repetidas veces y han sacado muchas cosas anteriormente han sacado un carajo otras cosas más herramientas y hasta eso no he demorado mucho han entrado yo como ocupaba el charango para cantar se lo llamaba mi charango así que era la herramienta para poder buscar el pan ahora he quedado así espero que alguna novedad alguna noticia a favor mío eso es lo que quería decirle y le agradezco muchísimo